Y ahora unos minutos de heavy español. Como sabéis ha pasado por Tocata casi todos los grupos heavy en nuestro país. Y hoy llega un grupo más, ellos vienen de Barcelona y se llaman Evo. Tocata casi todos los grupos heavy en nuestro país. Tocata casi todos los grupos heavy en nuestro país. Tocata casi todos los grupos heavy en nuestro país. Tocata casi todos los grupos heavy en nuestro país. Tocata casi todos los grupos heavy en nuestro país. Tocata casi todos los grupos heavy en nuestro país. Tocata casi todos los grupos heavy en nuestro país. Tocata casi todos los grupos heavy en nuestro país. Tocata casi todos los grupos heavy en nuestro país. Tocata casi todos los grupos heavy en nuestro país. Tocata casi todos los grupos heavy en nuestro país. Tocata casi todos los grupos heavy en nuestro país. Pedirás mi perdón Son los que se van Pero no volverás Sueñan con sentir El poder sobre ti Mi testemar Y aparezco y se van Sueñan con sentir El poder sobre ti En tu mente solo existe fiat Que te hará conseguir Ese gran poder Que te hará conseguir Un saludo y se van Yo la volaré Demostrándote Que nada puedes hacer Un saludo y se van Yo la volaré Demostrándote Que nada puedes hacer Envuelve en vicio Te hacía Ya lo verás Entonces pedirás Mi perdón Son los que se van Pero no volverás Sueñan con sentir El poder sobre ti Mi testemar Te aparezco y se van Sueñan con sentir Sueñan con sentir El poder sobre ti Y se van El poder sobre ti Gracias.